¿Quieres que haga vídeo? Vamos a ver, vamos a ver un lío Es que no les quiero meter un montón de estos Por lo que puedan Bueno, a simple vista Bueno, ¿por dónde empezamos? Venga, ¿empiezas acá? Empieza por los malacaras estos Empieza por los tuyos Bueno, sí, espérate Fernando, Antonio, Santi, Antonio... Yo estoy grabando hace media hora Toma, Vardé Ahí tienes el tuyo ¿Tú nomás que lleva uno? Sacámosle, Santi, que lo vea Santi, venga, te vamos a dar por culo El otro ese Ahí lo lleva ¡Madre mía, para mi casa! Para mi casa va ¡Madre mía, Santi! Este me lo llevo, aquí se queda El mío Maleri, Maleri ¡Qué grande! Grandote, aleta, guapa, guapa Hay que darle una mierda, corazón Pero bueno Este es la bolsa entre tres Vale, bueno, pues vamos a suponer Es de dos prezas Vamos a suponer Pues venga, señores Está todo bien, vámonos Vámonos La bolsa, por favor Estupendo Viene el resto Ya está Y la hembra también viene bien O sea, tenía que seguir algo antes ¿Puedo parar? Vuelta 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 Vuelta